Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de el difícil nacimiento del estudio de la vida. La ciencia clásica o moderna nace con la física y la física se desarrolla de manera puntual como la mecánica clásica. La mecánica clásica estudia el mundo en general a partir de dos conceptos, en realidad un concepto y una metáfora, el concepto de cuerpo o de masa y la idea de fuerza. Las masas son inertes y las fuerzas se refieren a objetos o fenómenos inanimados. De suerte que la importancia de la física, de la mecánica clásica, va a marcar muy fuertemente hasta el día de hoy la comprensión, la explicación del mundo y de todos los fenómenos que nos interesan. Y eso va a dar lugar a una explicación basada en un modelo físico o fisicalista. Toda la ciencia de la modernidad, uno, dos, toda la ciencia clásica hasta el día de hoy abierta opácitamente, se basa en una comprensión física o fisicalista del mundo. Lo que pasa es que el concepto de fuerza se lo traduce para los fenómenos sociales, para los fenómenos de salud y otro tipo de cosas. El mundo hubiera sido muy distinto si otras ciencias hubieran permeado la cultura, hubieran permeado los sistemas de educación y entonces la forma de comprender y explicar el mundo. Un ejemplo conspicuo es la química. La química ya existía mucho antes del nacimiento de la física, un nacimiento que conocemos todos, que comienza en Galileo, atraviesa por Kepler, Copérnico y encuentra su punto más elevado con la obra de Newton, que era la alquimia. La dificultad, la razón por la cual la química no nace como una ciencia propiamente dicha, la química va a nacer no sin varios antecedentes, específicamente en el siglo XIX, mucho mejor en la segunda mitad del siglo XIX, es porque la práctica de la alquimia seguía siendo importante, pero el discurso filosófico presentaba muchas dificultades. Si hubiéramos pensado en términos de químicos, habríamos pensado en términos de relaciones, de conjuntos, pasaría con hacer una vez más una lectura, una presentación de ese logro genial, maravilloso que es la tabla de elementos periódicos. La mecánica clásica, notablemente gracias a los trabajos de Gibbs, se va a desplegar, se va a desarrollar como la mecánica estadística y entonces el mundo se explica en términos físicos con base en un aparato matemático o bien en un aparato estadístico. Y entonces la ciencia normal hasta el día de hoy se funda esencialmente en dos formas complementarias de explicación. Un modelo físico y un modelo estadístico. Son diferentes entre sí, pero son complementarios. La palabra biología, la voz biología, la cuña se la inventa en 1802 la marca. Pero la biología nace como ciencia, lo que quiero decir es empieza a nacer como nascón como ciencia con Darwin, con el libro fantástico de 1859, El origen de las especies por medio de la selección natural. La dificultad enorme para el nacimiento de la biología y entonces quiero anticiparlo de un tercer modo de comprender el mundo con base con base en modelos físicos, con base en modelos estadísticos y definitivamente con base en la biología tiene que ver con el hecho de que muy pronto aparece el libro de Darwin, es incluido por el Vaticano en el Index Librorum Prohibitorum. El Index Librorum Prohibitorum era el índice de los libros prohibidos que los buenos católicos no debían o no debíamos leer. Y entonces el texto de Darwin aparece proscrito. Va a hacer que la biología tarde mucho tiempo en nacer y el hecho de que tarde mucho tiempo en nacer favorece ampliamente el modelo físico o fisicalista, uno y dos, el modelo estadístico de comprensión del mundo. La biología va a nacer propiamente dicho, no sin algún antecedente. Muy importante que fueron los desarrollos de la genética y quiero hacer referencia puntualmente a una investigadora singular que se llamaba Barbara McClintock. La historia se va a demorar 40 años en concederle el premio Nobel a McClintock porque primero era una mujer y segundo una mujer para la época no puede decir cosas inteligentes. La biología va a nacer propiamente dicha entre los años aproximadamente 34, 44 cuando se logra la síntesis, la síntesis neodarwiniana justamente entre Mendel y Darwin, entre genética y teoría de la evolución. Esto se logra en el club de biología teórica de la Universidad de Cambridge y entonces es con la síntesis, la unificación entre genética y evolución cuando a partir de los años 44 va a nacer la biología. Hay un escollo, una dificultad adicional en el nacimiento de la comprensión de los sistemas vivos. Los sistemas vivos son de lejos los sistemas, los fenómenos o los comportamientos de máxima complejidad conocida y de máxima complejidad posible. Ese acontecimiento tiene que ver con el hecho de que en 1953 Watson y Crick descubren la estructura del ADN y van a acuñar una frase absolutamente desafortunada que va a enterar durante mucho tiempo y es el carácter eminentemente reduccionista y es el dogma central de la biología. Con la biología molecular lo que en realidad aparece es una comprensión reduccionista, recordemos el modelo físico 1, 2, el modelo estadístico de la explicación del mundo. Y entonces la la comprensión de los sistemas vivos va a tardar muchísimo tiempo y propiamente podemos decir que los sistemas vivos aparecen a plena luz del día sobre la mesa en los años 70 y 80 gracias entre otras contribuciones a los desarrollos de la teoría de la simbiogénesis o de la endosimbiosis por parte de Lynn Margulis. Mientras que la física 1, 2, mientras que la estadística nos enseña a pensar en términos de generalidades, de tendencias, de procesos, de matrices, de vectores, muy importante, el estudio de la biología nos permite entender que en biología siempre hay excepciones y no son las generalidades sino son las excepciones las que dan que pensar. Entonces pensar en términos biológicos significa pensar los detalles, no las generalidades. A título o coso, digamos, es en los detalles según el caso en donde está Dios o está el demonio. De suerte que la fineza, la granulación de la comprensión del mundo la brinda la biología. Pasa mucho tiempo para que ella nazca por razones específicamente extracientíficos. El estudio de la vida, que es la vida, aparece por primera vez formulado en 1944 por un autor muy importante, uno de los padres de la mecánica cuántica que se llamaba Schrödinger. Pero importante como fue el texto de Schrödinger, va a ser ocultado justamente por los trabajos de Watson y de Crick y el descubrimiento de la biología molecular. De suerte que entender la complejidad de los sistemas vivos es un logro muy reciente. En este mismo punto, digamos que la ecología que había comenzado a nacer, a gestarse a finales del siglo XIX, gracias a otro biólogo, que otra cosa podría ser, que era Ernest Heckel. La biología, perdón, la ecología también va a tardar mucho tiempo en nacer y es apenas en los años 60 y 70, particularmente gracias a Odum, cuando la ecología nace con un estatuto epistemológico, digamos con un estatuto social, con un estatuto científico propio. La comprensión de los sistemas vivos implica demarcar, ampliamente demarcar de manera radical, un modelo físico o un modelo físico o un modelo estadístico. Los sistemas vivos son sistemas físicos, pero no se reducen a la física, no se acotan a la física. Y entonces, las ciencias de la complejidad pueden ser dichas como ciencias de la vida, es decir, tienen como base qué es la vida, la vida tal y como la conocemos, tanto como la vida tal y como podrá ser posible y los entornos, los contextos, los nichos, los ecosistemas, los idiomas de los sistemas vivos. El estudio de la vida, que es el estudio de la complejidad misma. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.